Está al señor José Jorge Hernández, que es un privilegio para el santuario tener aquí a una de las plumas más críticas que existen en este país a nivel gráfico, porque bueno, como ustedes saben, es el señor Moneo Hernández. Así es que buenas noches, señor Hernández. Realmente es un privilegio y un gusto tenerlo aquí con nosotros. No sé cómo quisiera presentarse ante nuestro auditorio de El Santuario. Pero quedamos en que no me ibas a hablar de usted. Pues, mil disculpas, señor Hernández. Sí, sí, sí. Perdón, perdón. Ya no voy a decir de usted, va a ser de tú, ¿ok? Ok. Muy bien. Oye, pues muchas gracias por invitarme. Antes de empezar la entrevista, platicábamos, bueno, te contaba yo, te comentaba que me parecen muy interesantes y muy importantes y muy necesarias, muy necesarios. Todos estos proyectos que se han dado en Internet desde hace ya varios años de crear medios alternativos de comunicación. Yo creo que a estas alturas del partido, si hay libertad de expresión en México, en gran medida es gracias a todos estos proyectos en la red, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la invitación. No, gracias por aceptar. Realmente, bienvenido a Santuario. Y bueno, bien, sí, bienvenido a Santuario. Y pues bueno, si te parece, vamos a empezar con las preguntas que tenemos previstas y ya nos contestarás, bueno, tu opinión. ¿Te parece? Ok. Muy bien. Aquí la pregunta es, ¿cuándo surge el interés por expresar tus ideas a través de imágenes o cartones? Pues mira, yo empecé a hacer cartón político. Hace rato estaba bien, por ahí te preguntaban que quién era el invitado de hoy. No tienen la menor idea. Yo soy caricaturista político desde 1900, desde el año 1994. Es decir, a ver, tú que eres buena para las matemáticas, hace 16, van a ser 17 años, creo. Y el interés por la política y por lo que pasa en el país, pues los he tenido desde muy chico, pues gracias a haber crecido en una familia muy grande, y donde varios de mis hermanos eran estudiantes universitarios. Por ejemplo, mi hermano mayor estudió en la UNAM e incluso participó en el movimiento del 68. Estuvo el 2 de octubre en Tlatelolco. Afortunadamente logró salir. Entonces, pues, soy el más chico de varios hermanos, todos profesionistas, varios universitarios, en la familia con mucho interés por las cuestiones que sucedían en el país, que suceden en el país. Entonces, crecer por una parte con eso y por otra parte con la mala influencia de un señor que se llama Eduardo del Río, que firma como Ríos, que es también un caricaturista, el caricaturista más importante de México. Él hacía una revista de historietas en los años 70 que se llamaba Los Agachados, que era a su vez la continuación de una revista que hacía en los años 60 que se llamaba Los Supermachos. Entonces, leyendo yo estas revistas de niño, pues me empezó a gustar mucho lo que es el dibujo y contar cosas por medio de dibujos. Pero bueno, te digo, no se dio sino hasta en el año 1994, yo ya había estudiado una carrera, que era la carrera de pintura en la UNAM, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la carrera de artes visuales, y estaba estudiando cine, también en la UNAM, y de pronto se dio la oportunidad de empezar a colaborar en publicaciones haciendo cartón político, que era algo que siempre me gustó, pero que nunca había, nunca lo había hecho realmente. Y además no hay escuelas en México de caricatura. Entonces empecé a hacer cartón político, te digo, en el 94, que fue un año muy importante en México, porque fue el último año del sexenio de Carlos Salinas, ahora tan activo. Fue el año que México entró al Tratado de Libre Comercio, fue un año de elecciones, en donde mataron al candidato del PRI, su colosio, mataron al que era el secretario también del PRI, José Francisco Ruiz Mací, en fin, un año muy movido, ¿no?, políticamente hablando. Sí, fue el año que, ah, fue el primero de enero de ese año, fue el levantamiento zapatista en Chiapas. Claro. Entonces fue un año muy movido. En ese año apareció una revista que se llamaba El Chahuizle, fundada por Ríos, precisamente, el monero que hacía monitos en la revista que yo leía cuando era niño, ¿no? Sí. Entonces pedí chamba en esa revista haciendo monos, con tan mala suerte que me la dieron. Y a los pocos meses de empezar a ser monos, pues ya estaba yo trabajando al lado de Ríos, ¿no? Entonces así fue como empecé, como empezó mi oficio, mi trabajo, pues, en este oficio de la caricatura. Muy bien. Muy interesante, sin duda, poder laborar con alguien a quien usted admiraba y admira tanto, ¿no?, como el señor Ríos. Sí, pues imagínate, imagínate a alguien que tú admiraras desde muy joven, desde niña, y de pronto pudieras trabajar con esa persona, pues, y no solo con él, sino con gente de la calidad, como el Fisgón o como el Guera, que eran otros dos caricaturistas que yo también admiraba, y que conocí y dejé de admirar. No, no es cierto. No, que tuve la oportunidad de colaborar con ellos, te digo, a los pocos meses de empezar a intentar ser caricaturista, pude trabajar con ellos, y fue esos meses, porque fueron, fue menos de un año que estuve colaborando en el Chahuiste, fueron mi mejor escuela. Sí, sin duda alguna. Muy bien. A ver, otra pregunta que tenemos por acá es, ¿cómo te inspiras para crear los cartones que aparecen tanto en La Jornada como en Proceso, y en la revista El Chamoco, de la cual, por cierto, tengo que declararme absoluta fan, la compro cada 15 días, y me encanta. ¿Cómo me inspiro? Sí. Pues mira, afortunadamente, afortunadamente para el oficio de caricaturista, vivimos en un país en donde hay una tradición muy, muy grande de caricatura política, desgraciadamente porque hay una tradición muy grande de abuso del poder. Entonces, para inspirarse no se necesita mucho con ser testigo y con leer y con tratar de estar más o menos al tanto de las burradas y de las estupideces que hace la gente que está en el poder y que abusa del poder, pues da para muchas caricaturas. Los pintores tienen musas, unas musas muy hermosas, que los inspiran. Nosotros tenemos unas musas horrendas, espantosas, que nos inspiran a hacer cartones todos los días. Que haya un, por ejemplo, mucho se habló desde que empezó este sexenio, del secretario de Hacienda, el primer secretario de Hacienda que tuvo Calderón, que era un tipo, bueno, que es un tipo gordísimo, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Una pelota. Carstens, ¿no? Carstens. Agustín Carstens, que era una delicia para los caricaturistas, porque era, era de veras dibujar una masa de carne espantosa. Sí. Que fíjate que nos criticaban mucho al principio porque lo dibujábamos gordo. O sea, pues, de modo que lo dibujáramos, pues, así es, pero nos decían que hacíamos mofa de su físico y, pues, no es que hagamos mofa del físico, pero no negarás que el hecho de que en un país con 60 millones de pobres, en pobreza extrema, que el señor que maneja la economía de ese país sea un tipo inmensamente gordo, pues, no deja de ser una broma muy cruel. Y esas son las cosas que los caricaturistas utilizamos, nos inspiramos en eso. Que el siguiente secretario de Hacienda, ahora también ya exsecretario, Ernesto Cordero, saliera a hacer unas declaraciones cada vez más absurdas, pues, claro que nos da mucho material de donde aspirarnos. Entonces, no es difícil. El fisgón dice que en México los políticos ya vienen precaricaturizados. Entonces, eso a veces, no siempre, pero sí, a veces facilita un poco nuestro trabajo. Pues sí, sin duda alguna. Estaba leyendo, creo, un comentario en Twitter que hiciste respecto a que todo lo que te habías ahorrado de tinta china para dibujar a Calderón, ahora ibas a dibujarlo con, con este, con, ay, que Peña Nieto, ¿no? Con el copete, con el copete de Peña Nieto. Sí, este, con el sección anterior con Fox, sí, ha estado mucha tinta china. Ajá. Y ahora con Calderón, pues, es muy, es realmente mínimo lo que, lo que utilizo para dibujarlo. Luego me preguntan que por qué lo dibujo tan pequeñito. Si lo dibujara del tamaño que es, no se vería, entonces lo tengo que hacer más grande, más bien. Este, fíjate que esas son otras las cosas que también nos han criticado. ¿Por qué dibujamos a Calderón, este, así tan, tan chico, tan chaparro? Bueno, pues, es, no es que sea el chaparro. Yo, yo una vez, lo vi, fíjate, una vez comí con él hace muchos años cuando era diputado. Y no recuerdo que fuera un tipo bajo de estatura, la verdad, me parece que tiene una estatura medio. ¿Promedio? Promedio, sí. Este, pero lo dibujamos así porque su estatura política es ínfima. Exacto. Entonces, lo que, lo que caricaturizamos nosotros, más allá de los defectos, o no de los defectos, de los rasgos físicos, que sí los usamos, obviamente, y nos ayudan mucho para hacer las caricaturas, lo que nosotros caricaturizamos son los rasgos morales de estas personas. Claro. Entonces, te decía hace rato el ejemplo de lo de Carstens, hay otros ejemplos, un personaje, un presidente que tiene unas orejas muy grandes, de pronto declaran y los veo y los oigo, ¿no? Y así podemos encontrar muchos ejemplos. Eso es lo que nosotros caricaturizamos. Y esto de la tinta china que me ahorro ahora con Calderón y Talos me la gasté con Peña Nieto. Fíjate que él estaba pensando sobre el copete de Peña Nieto. Ajá. Y tal vez sería interesante dibujarlo sin exagerar su copete, que ciertamente es un copete abultado, pero tal vez no va por ahí el rasgo característico que pudiera representar sus vicios morales. Tal vez habría que buscar por otro lado. Y a lo mejor en una de esas y hago a un Peña Nieto sin copete. ¿Quién sabe? Ok. Estaría interesante verlo de esa manera. Muy bien. Vamos a pasar a otra pregunta. En tu opinión, Moneda Hernández, ¿cómo está el nivel de censura ahorita en nuestro país? Pues mira, como todo en México, este país es el país de las grandes desigualdades. Todo en México es... Fíjate, aquí vive el hombre más rico del mundo. En este país, millones y millones de miserables, está el hombre más rico del mundo. Entonces, ya de ahí al real, pues este es el país de las grandes diferencias. Entonces, hablando de libertad de expresión es lo mismo. La libertad de expresión en México sí existe. Sí hay... Hay sectores, y hay medios, y hay personas, entre las cuales me incluyo, que la ejercemos. Pero también hay medios, y hay sectores en donde no hay tal. Y estas es... Las diferencias que hay en cuanto a libertad de expresión en México tienen que ver con los medios de comunicación, por un lado, y con los lugares de México, por otro. Es decir, mientras que en los medios escritos se pueden decir muchas cosas, en los medios electrónicos, en la radio, por ejemplo, es mucho menos lo que se puede decir. Y en la televisión, ahí sí, hay un control absoluto. Lo que se diga en el canal 2 de televisión está absolutamente controlado, y no hay nada de lo que se diga ahí que esté fuera del control de los dueños de la televisora, que a su vez tienen un acuerdo muy claro con la gente que gobierna el país. Y bueno, ya no digamos de internet, yéndonos al otro extremo de este espectro, en internet, pues se puede decir absolutamente todo. Cuando Calderón llegó a la presidencia, no sé si recuerdas, seguro recuerdas, que después de que llegó a la presidencia se disfrazó de soldadito, se puso un uniforme que le quedaba como cuatro tallas más grande. Sí. Pero no solo se uniformó él, sino que trató de uniformar a los medios de comunicación. Sí. En la radio casi lo logra, son muy pocas las voces independientes y críticas, pero en la televisión sí, absolutamente están uniformadas. También es así, tanto se dio esta uniformización o esta uniformidad, que hace no mucho se presentó una cosa que se llamó Iniciativa México 2, que era un código de ética para presentar la información sobre la lucha contra la delincuencia en México. Es decir, decenas de medios decidieron uniformar los criterios periodísticos para informar sobre esto. Esto es un control, un intento de control casi absoluto de los medios. Afortunadamente, mientras haya un solo medio que sea crítico, este intento por tratar de uniformar a todos, pues no les va a funcionar. Muy bien. Eso por una parte, por otra, te decía, la cuestión geográfica. En la Ciudad de México es bastante lo que se puede decir, hay medios totalmente independientes, pero en otras partes de la República existe un control muy férreo por parte de los caciques del lugar, ya sea el presidente municipal o el gobernador, en donde sí escasean mucho los medios totalmente libres. desgraciadamente. Sí, sí. Sí, y hablando al respecto, una pregunta creo que, bueno, nos la dejó el titular de este espacio que es El Santo y que nos encargó que te preguntáramos, ¿por qué hay más moneros críticos en la jornada, proceso, contralínea, que en medios multimillonarios como Excelsior, El Universal y Reforma? Sé que puede ser obvio, pero quisiéramos conocer desde su punto de vista al respecto. Pues es parte de lo que platicábamos en la pregunta anterior. En los medios escritos, fíjate que los medios escritos, en la Ciudad de México, yo creo que es la ciudad de todo el planeta con más periódicos que hay, hay muchísimos periódicos, y todos los periódicos, absolutamente todos, pertenecen a empresarios, pertenecen a un empresario, es decir, no todos pertenecen a uno, sino cada uno, su dueño es un empresario, Excelsior, pues es de Oligario Vázquez Raña, Milenio es de Francisco González, Reforma es de Junco, El Universal es de Ili Ortiz, en fin, y así cada uno, ¿no? Sí. Excepto uno, todos pertenecen a empresarios, excepto uno que es la jornada. La jornada puede tener muchos defectos, de hecho los tiene, obviamente tiene problemas, tiene muchas cosas que se le pueden criticar, pero el simple hecho, desde mi punto de vista, el simple hecho de que la jornada no pertenezca a un empresario que va a manejar el periódico conforme a sus intereses de empresario, sino que pertenezca, que los dueños de la jornada sean muchísimos accionistas, la gran mayoría de ellos periodistas, yo creo que marca una diferencia muy importante, entre otras cosas, porque va a permitir que muchos de los que colaboramos ahí, que trabajamos ahí, tú me preguntaste sobre los moneros, seamos moneros más críticos que en otros espacios, pero tampoco hay que generalizar, yo creo que hay espacios, incluso, por ejemplo, en el Excelsior hay un colega nuestro que colabora en el Chamoco, que firma Ilfer, en Milenios está Rapé, que también es muy crítico, en Reforma está Cifuentes, en fin, yo creo que tampoco podemos decir los moneros de la jornada son los más críticos de todos, pues no, yo creo que hay de todo, pero sí ciertamente esto que te platico, yo creo que sí marca una diferencia importante en cuanto a los medios escritos en México. Sí, sí, definitivamente, personalmente insisto, a mí, yo prefiero informarme en la jornada en línea, y también compro el impreso, pero el Chamoco, me gusta mucho, y bueno, ya enfocándonos también a esa revista que en las portadas trae el logo de No Más Sangre, que es creo que uno de los puntos medulares por los cuales quería yo esta entrevista verdaderamente, quería preguntarte, tú junto con Rius, Elguera y otros moneros se han dedicado a fomentar, bueno, este eslogan, digámoslo así, de No Más Sangre, ¿por qué ustedes decidieron expresar lo que todo el país pide en una frase tan sencilla, pero tan certera también? ¿Cómo fue que se reunieron para esta agrupación de No Más Sangre? Pues no es realmente una agrupación, todo nació a principios de año, los primeros días del año, Rius, en una reunión del Chamoco, nos invitó a que a que nos uniéramos pues a a empezar una especie de campaña para a nuestra vez nosotros invitar a la gente a expresar su repudio contra la estrategia de Calderón, que ha venido siendo Calderón en cuanto a su guerra contra el narco, en contra de su guerra contra el narco, ahora él después dijo que nunca había dicho guerra, pero muchas veces hablo de la palabra guerra, él dijo que era una guerra contra el narco, nosotros creíamos y seguimos creyendo y peor ahora que la estrategia es totalmente fallida, que es más, estamos cada vez más convencidos que es engañosa, que es una burla, una maniobra pues ahí, que lo único que ha logrado en ya cinco años es no ha tenido ningún resultado positivo, sino todo lo contrario, los cárteles de la droga se han fortalecido y esto no ha dicho por nosotros sino incluso por el gobierno de Estados Unidos ha declarado esto, ha habido más de 50 mil muertos, 10 mil desaparecidos, una escalada de violencia y un clima de violencia terrible, el grado de violencia de barbarie en que se cometen ahora las ejecuciones y los crímenes es cada vez mayor, no se ha detenido a ningún empresario o gente vinculado a grupos del crimen organizado con respecto a lavados de dinero, no se ha golpeado financieramente a los grupos criminales, entonces y el consumo de droga se ha disparado, entonces realmente no hay ningún resultado sino que todo es catastrófico y cada vez queda más claro que se está protegiendo a un cártel y se se ataca a los demás, entonces bueno, esto que se ha acelerado en lo que va del año a principios de año ya lo y desde hace un tiempo lo tenemos muy claro entonces sabiendo que mucha gente estaba ya harta de todo esto y ante el clima de violencia y de miedo entre la gente en muchas zonas del país a Ríos se le ocurrió esto, convocar a la gente a que expresara de la manera en que pudiera este rechazo y la manera que se le ocurrió a Ríos fue comenzar esta especie de campaña empezamos con un día que si no me recuerdo fue el lunes 10 de enero o 9 de enero no me acuerdo pero fue creo que el primer lunes de enero varios caricaturistas de varios periódicos hicimos el mismo cartón o un cartón muy similar utilizando esta frase de no más sangre o ya basta de sangre y ya vamos a la gente a que hiciera lo mismo no a que publicara cartones en periódicos sino a que utilizando esta frase y este diseño que hizo un muy importante diseñador mexicano que es Alejandro Magallanes la recuperara y la utilizara para expresar su cartulinas camisetas la gente hizo calcomanías la gente hizo camisetas la gente hizo botones la gente hizo hizo suyo pues la consigna claro y y se ha utilizado muchísimo entonces así fue como nació estamos convencidos de que de que es una barbarie lo que está sucediendo en el país de verdad que 50 mil muertos en 5 años es algo inaceptable es un genocidio realmente si no porque además no solo son los 50 mil muertos que obviamente es lo más terrible sino que acompañado a esto hay toda una campaña oficial que se basa en un discurso muy peligroso muy riesgoso y muy terrible que es un discurso por parte del gobierno y de las voces oficiales que van no a invitar a la reflexión o al análisis de lo que está pasando en el país sino que van a los sentimientos más primitivos de la gente que son el miedo y el odio entonces se lo que se está haciendo es invitar a la gente o no invitar inocular en la gente un odio por otros mexicanos un miedo terrible que desmoviliza basado en un discurso muy tramposo que es que se basa en tres puntos básicos que son uno los criminales son enemigos de México son traidores a la patria dos por lo tanto hay que eliminarlos y tres quien no esté de acuerdo con esto pues también es un enemigo de México todo esto es falso y aparte es terrible los criminales claro que los criminales están haciendo algo terrible también pero son traidores de la patria ni enemigos de México son delincuentes que tienen que ser perseguidos atrapados atrapados juzgados y castigados conforme a la ley y no eliminados ¿no? exacto México no es la pena de muerte o por lo menos ya existen los hechos y de la peor manera y aparte convocar a la gente a que tiene que estar de acuerdo con este discurso porque si no también es un enemigo de la patria pues es todo en sí ya guarda un discurso con tintes fascistas bastante graves desde mi punto de vista entonces como una crítica a todo esto fue que se dio la campaña o la no campaña me gusta llamarla no campaña de no más sangre con la idea con el objetivo iluso de de parar el baño de sangre pero con otro objetivo que yo creo que no es menos importante y que creo que ya se logró que era rebasar a los medios tradicionales de comunicación y poner en 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 la boca de la gente y en en el ánimo de la gente esta esta exigencia de parar el baño de sangre yo creo que se logró yo creo que la imagen de no más sangre ya es ya es de todos y y hay un buen sector de la población que no se ha tragado el discurso oficial y que y que está muy consciente de lo que está pasando y y que entiende y que comparte la idea de que es inaceptable el baño de sangre que está sucediendo actualmente muy bien me parece muy interesante y de hecho la siguiente pregunta es respecto a eso hasta donde pretende llegar no más sangre y hasta donde ha llegado este movimiento social que como usted como tú has comentado y como yo también creo ha repercuido ha tenido repercusiones perdón muy importantes a nivel social porque hemos visto en diversos lugares en automóviles en cartulinas en ventanas que la gente efectivamente tomó esta esta frase de no más sangre para mostrar su inconformidad ante este genocidio mexicano porque efectivamente son más de 60 mil muertos y las familias destrozadas o sea no solo se queda en ese número que que Calderón dice que son daños colaterales sino todas las familias que están ya sin un un integrante de ellas y que por lo tanto tienen un duelo y un sufrimiento bastante terribles entonces bueno repito la pregunta hasta donde se pretende llegar con no más sangre y hasta donde ha llegado y hasta este momento fíjate hasta hasta una avioneta sobrevoló un estadio este sí 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 en la universidad en Estados Unidos ¿no? ¿se fue? ya se me olvidó el nombre de la universidad no era Harvard no era Harvard ay se me fue ahorita pero bueno en un discurso que estaba dando Calderón allá sí sí mira como yo como yo lo veo no más sangre no es un movimiento en sí es y por eso te decía que a mí no me gusta llamarle campaña porque las campañas pues las campañas empiezan y terminan y ya ¿no? es el horno objetivo o no pero yo creo que no más sangre es más una convicción una convicción permanente no una campaña de unos días o hace unos meses y no es tampoco un movimiento les digo yo la definiría como una convicción y como tal acompaña a muchos movimientos o es afín a movimientos más más reales como como por ejemplo evidentemente te podría mencionar el movimiento de Javier Sicilia o que encabeza Javier Sicilia en el cual participa muchísima gente muchísima gente que incluso no está muy de acuerdo con algunas de las cosas que ha hecho Sicilia y mucha gente que comparte esta convicción de no más sangre y acompaña y como que es una especie de de común denominador de mucha gente que decide organizarse para hacer algo entonces ¿hasta dónde va a llegar? pues yo creo que yo espero que no tenga un objetivo final porque al tenerlo si se logra o no se logra termina yo creo que insisto yo creo que es una convicción que debemos de tener siempre y te digo es una manera de es una imagen o una consigna alrededor de la cual la gente puede organizarse como con una causa común yo siempre he pensado que la única solución a los problemas que tenemos como sociedad es la información y la organización si estamos bien informados si no nos quedamos con lo que vemos en la televisión si si consumimos la información de manera crítica la cuestionamos vamos a tener herramientas cada vez más más ricas pues para poder entender lo que está pasando en el país y si teniendo esta información podemos organizarnos con otras personas con quien compartimos lo que pensamos e incluso con quienes discrepamos yo creo que es la única manera de poder de poder enfrentar como sociedad los problemas que y los abusos que sufrimos de parte de la gente que está en el poder si algo teme un gobierno que se pretende autoritario pues es a una sociedad informada y organizada yo creo que tenemos que ser eso una sociedad bien informada y organizada y precisamente en contra de de esto es en contra de la organización en contra de la información es como se se forma el discurso oficial el discurso de Calderón ha sido siempre en contra de de la colectividad y siempre a favor de la individualidad y siempre en contra de la información y a favor de 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 la desinformación a Calderón en su campaña para la presidencia le sirvió de mucho la desinformación se valió de ella no solo se valió de no solo apostó la desinformación de la gente sino que ayudó a desinformar su campaña estuvo llena de mentiras mentía flagrantemente no en el debate en sus en sus promocionales y basándose en una campaña de de linchamiento y de odio en contra de su opositor o de su del candidato contrincante entonces todo este discurso me parece que la mejor manera de contrarrestarlo es con con la información y con la organización totalmente de acuerdo de hecho es lo que nosotros es nuestro objetivo primigenio en el santuario difundir información que no sale en medios oficiales para que la gente pueda tener una opinión más cercana a la realidad del país y que así pueda definir decidir perdón un mejor voto en el 2012 que es a lo que aspiramos por los medios legales cambiar al país respecto a la universidad de Stanford ya nos dijo aquí emisario Luis en la universidad donde la avioneta sobrevoló con el letrero de no más sangre fue la universidad de Stanford de cuántos muertos más faltan efectivamente no más sangre sí sí justamente le iba a decir que si pasábamos un poquito a las preguntas que están ahí en el chat del Ustream porque luego han de decir los santos de oro tú las lees yo las leo lo estás checando ay que bien qué bueno qué bueno muchas gracias bueno una pregunta que también me hicieron llegar por acá la compañera santuarista Citycat que le pregunta muy específicamente señor Hernández te has enfrentado a obstáculos relacionados con la censura si es así cómo los has superado fíjate que afortunadamente he tenido la suerte de trabajar en medios muy críticos y en medios independientes yo empecé a hacer cartón político bueno en la revista te lo comenté al principio en el Chavuistle que era una revista dirigida por Rius el Fisgón y Elguera en donde obviamente se podía publicar lo que uno quisiera y después el Chavuistle se convirtió en el Chamuco en donde incluso yo ya entré como codirector y esa revista estaba pensada y está pensada porque la volvimos a sacar en una nueva época a partir del 2007 es una revista es un espacio pensado precisamente para que sea un espacio totalmente libre donde pudiéramos publicar lo que fuera pero aparte de eso empecé a hacer cartón político diario en el periódico Milenio en Milenio Diario en el año 2000 estuve en Milenio de 2000 a 2005 y y en ese en ese lapso fue un medio muy crítico y yo tuve total libertad de de publicar lo que fuera el entonces director Federico Arriola respetó al 100% mi espacio incluso ante ante presiones de de gente como el entonces secretario de Gobernación Santiago Krill o el entonces secretario de Relaciones Exteriores Jorge Castañeda que a los cuales les gustaba mi trabajo y presionaron al diario y el diario no cedió a estas presiones en esos cinco años únicamente no me publicaron un cartón y era un cartón hecho a propósito de una noticia que decía no me acuerdo del año pero una noticia que decía que se habían vendido los derechos de reproducción de la imagen de la Virgen de Guadalupe a una empresa extranjera creo que china y entonces yo hice un cartón que era la Virgen de Guadalupe con un gorrito de Mickey Mouse no se publicó porque por por respeto a los lectores guadalupanos creo que ya era director del del milenio diario Carlos Marín y me llamó y me dijo es que perdón pero no lo vamos a publicar por por esto así fue la única vez y no fue no considero yo que haya sido un acto de censura sino porque no había intereses políticos no este detrás de de esa decisión sino fue una decisión editorial actualmente estoy en dos medios que son muy muy críticos que son la jornada y proceso yo creo que incluso son los dos medios más críticos bueno no creo que hay más pero bueno dos de los más críticos que hay en México son la jornada y proceso y hay cosas que no me publican pero fíjate que ha sido por razones como esta que te digo incluso en proceso cuando en proceso hago una página junto con Antonio Helguera hacemos la última página de proceso una sección que se llama Mono Sapiens y desde que nos invitaron a colaborar el director nos 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 pidió que que tuviéramos que tuviéramos cuidado en tres aspectos y ha sido lo que varios editores y directores nos han comentado en diversos medios hay tres aspectos que son tratan de ser muy cuidadosos y hay veces que no publican estas cosas uno es alusiones sexuales o sea si por ejemplo a mi se me ocurriera hacer un cartón de Felipe Calderón en la cama con el vuestro gordillo como una especie de metáfora de su alianza a mi parece que a mi parece bien un cartón así pero estoy seguro que no me lo publicarían porque hay una connotación sexual que con la cual tienen ciertos pruritos los medios incluso te digo los medios críticos la segunda cuestión son cuestiones escatológicas popó pipí nalgas cosas así personas defecando tazas de baño rebosantes en fin cosas así suelen no publicarlas por una cuestión de buen gusto y que les parece que algunos lectores podrían sentirse ofendidos por esto y la tercera es la animalización de los personajes donde era un personaje como perro o como rata o como en fin como animal también les parece que es muy ofensivo y que pudiera provocar desaprobación por parte de algunos lectores entonces estas sugerencias las tenemos en todos en todos lados yo suelo no no obedecerlas sobre todo la de las animalizaciones a mi me parece que es un recurso muy válido me parece que es que si no fuera por ese recurso no se entendería un género literario tan importante como la fábula por ejemplo claro y a mi me gusta mucho hacerlo entonces faltando a las recomendaciones de por ejemplo de lector de proceso a veces hacemos estas cosas pero cuando si resultan imágenes muy que pudieran te digo resultar ofensivas para ciertos lectores nos piden que pues que tengamos que las cambie con ello así ha sucedido tanto en la jornada como en proceso hace poco más de un año no me publicaron un cartón en proceso que fue después el cartón circuló mucho en internet que era Calderón pegando un letrero de publicidad un letrero del gobierno pues diciendo para que la droga no llegue a tus hijos te los estamos matando si, si, si fue un cosito buenísimo de pues de asesinatos en Ciudad Juárez y no perdón en Tijuana y otros un poco después otros en el TEC de Monterrey no lo publicaron no por cuestiones de depresiones por parte de presidencia algo así sino simplemente porque les parecía que era que podría resultar de mal gusto para algunos lectores y sobre todo para los familiares de las de las víctimas ¿no? entonces te digo hay criterios editoriales que se aplican en todos lados incluso en el mismo Chamuco que te digo que es un medio pensado y hecho para ejercer una total libertad de expresión nosotros mismos que somos los directores editoriales y por ejemplo en el Chamuco no vamos a publicar caricaturas homófobas ni caricaturas misóginas ni caricaturas antisemitas ni caricaturas que discriminen ¿no? de alguna manera sí, sí, sí no lo vamos a hacer y no porque querramos ser muy políticamente correctos sino porque son convicciones que tenemos y porque son causas en las que creemos si nosotros creemos en la tolerancia pues como vamos a publicar un cartón en donde se hace mofa de las preferencias sexuales de alguien sí, sí, sí entonces son criterios y si un caricaturista nos manda si un colaborador del Chamuco quiere que le publiquemos un cartón misógino pues no lo vamos a publicar y el colaborador podrá alegar que somos unos censores y que los censuramos pero pues no son criterios editoriales en los que creemos y que aplicamos en la publicación ¿no? entonces muy bien adelante perdón pero eso fue no, no, no adelante, adelante adelante esa ha sido mi experiencia frente a la censura en México afortunadamente muy bien me parece muy muy expresa sí, me parece muy positivo que no no hayas tenido que sufrir algo así bueno, de la censura bueno, quisiera pasar a otra pregunta también que igual nos encargó el santo insisto el titular de este espacio que te hiciéramos esta dice así ¿qué crees que despiertan en la gente tus críticas tan fuertes a los gobernantes mexicanos? ¿qué creo que despiertan en la gente? ajá tus críticas tan fuertes en los cartones a los gobernantes mexicanos ¿qué piensan la gente? afortunadamente ahora con el internet tiene mucho contacto con los lectores alguna vez hace algunos años platicando con Rogelio Naranjo gran caricaturista este me contaba que él pues durante toda su carrera tiene tendrá unos 40 50 años ya de caricaturista sentía que no sabía qué pensaban los lectores de su trabajo él hacía su cartón en su estudio lo mandaba llevaba al periódico se publicaba y ya no tenía ninguna manera de poder saber cómo comunicarse con ninguno de sus lectores afortunadamente nosotros tenemos esa posibilidad y yo cada vez estoy más convencido de que de que nuestros interlocutores el interlocutor de un caricaturista no es de ninguna manera el político que sabe retratado en los cartones sino la gente la gente que comparte la indignación la gente que que comparte una causa y entonces el cartón se vuelve ya un cartón colectivo y la gente se apropia de él y lo utiliza y el mejor premio que tenemos nosotros o al menos así lo siento yo es ver nuestros cartones que nuestros cartones salgan del periodismo y se conviertan en otra cosa que rompan esto de caducar al día un cartón diario pues tiene una vigencia de un día y ya pero no de pronto el cartón sale del periódico sale de la página editorial circula por internet se convierte en una manta se convierte en una maqueta se convierte llega la tridimensionalidad y se convierte en un muñeco de papel maché y recorre calles en marchas y en mítines y fíjate por platicarte algo una anécdota una de las veces en que más me he sentido muy orgulloso de mi trabajo fue una vez que hice un cartón poco antes de que George W. Bush saliera a acabar su mandato como presidente en Estados Unidos recordarás que en una visita en Irak si no más recuerdo un periodista le aventó un zapato sí, sí buenísimo y entonces bueno la imagen circuló por todo el mundo y a mí se me ocurrió un cartón en donde era el retrato de Bush hecho a partir de un zapato viejo entonces se fue el cartón y salió en la jornada y ya semanas después un lector me manda por internet una liga al sitio de Al Yazeera que es esta agencia de noticias árabe en donde habían unas fotos de una manifestación en contra de Bush que se realizaba que se realizó en una ciudad egipcia y resulta que en las fotos estaban unos egipcios protestando contra Bush con un con un cartón en una manta gigante sí, sí, sí entonces de hecho fue sorprendente sí, debe ser y me dio mucho gusto saber que 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 un cartón mío estaba en una protesta en una isla en una ciudad egipcia de unos musulmanes en contra de Bush me parece que es bien de internet y habla muy mal de los caricaturistas egipcios un poquito realmente Garnate acaba de poner en el canal del Ustream esa imagen como mencionas del zapato sí, está está genial y bueno sí, debe ser un motivo grande de orgullo el que haya llegado pues a lugares tan distantes como Egipto efectivamente muy bien este bueno es que es un trabajo el que realizas es impecable a mí me gusta mucho de hecho subo bastante bastante de tus cartones ahí al santuario bueno los que publicas en la jornada y bueno este hablando realmente otra vez de los cartones en específico auguras que en algún momento tus cartones sean sobre problemas menos serios aquí en el país o ya todo va a ir de mal en peor o como ves tú el futuro pues pues yo quisiera ser muy optimista y pensar que que las cosas van a mejorar pero me temo que no puedo hacerlo en todo caso soy optimista pero a muy largo plazo no veo yo que las cosas se vayan a solucionar por lo menos en el corto plazo sí pues así lo veo pues a veces fíjate que en el 2006 me entristeció mucho me puse muy triste el día que que se dieron los resultados del del conteo distrital de la elección para presidente no tanto porque hubiera perdido el candidato por el que yo voté que es López Obrador no tanto porque porque todo indicaba que que esa que el triunfo de Calderón había sido sobre bases fraudulentas sino por lo que me entristeció fue ver el grado de desinformada que está la sociedad mexicana y y algo que yo que sí me sorprendió mucho tristemente darme cuenta del grado de clasismo y de racismo que hay en México sí y yo creo que esa desinformación y ese grado de clasismo y de racismo el cual el cual fue fue un campo de cultivo fuerte en donde pudo criarse y desarrollarse el odio y la la polarización que vivimos que vivimos desde entonces hasta la fecha fue lo que pudo dar estas dos cosas fueron las que pudieron montar los andamiajes para que pudiera darse este resultado fraudulento hay gente que dice no, no, fraude no puedes no puedes demostrar que va fraude tal vez no lo puedo demostrar pero pero lo que sí puedo demostrar es que ganaron a la mala claro que ganaron con trampas sin duda alguna y que ganaron con base en una en sembrar el odio de veras en la sociedad y el miedo el miedo y el odio y lo seguimos viviendo desde entonces y lo seguimos viviendo ahorita entonces todo esto me parece muy triste sí y la situación actual la veo y no es nada la hueña me parece muy lamentable que que por sobre por sobre la cultura por sobre el arte por sobre la inteligencia por sobre la reflexión venga un discurso muy fuerte muy poderoso que es un discurso de ignorancia de manipulación de odio de un discurso de fuerza Felipe Calderón sacó sacó el ejército a las calles y lo metió en nuestras vidas como como un concepto el concepto bélico lo que hizo Calderón es muy grave metió en la vida de los mexicanos el concepto de la velicosidad y de la fuerza por sobre la inteligencia y eso ha permeado en grandes sectores de la población y eso es muy triste y es muy peligroso claro entonces todas estas cosas no me hacen ser muy optimista pero pero pues seguimos vamos a seguir diciendo lo que pensamos y y abrazando estas causas porque son en las que creemos así es y pues además no sabemos hacer otra cosa y estamos es mismo una pregunta más que le acaban de hacer este uno de los compañeros santuaristas ¿cuál es su opinión del movimiento de regeneración nacional morena? pues me parece que el movimiento de López Obrador yo creo que es el aunque a algunos no les guste es el único movimiento con la fuerza real y con el número de de gentes o con con los sectores más amplios de la población es el único movimiento real de alternativa a lo que está pasando en este país hay muchas cosas que a mí no me gustan de López Obrador hay muchas cosas que a mí no me gustan bueno hay casi todo no me gusta de los partidos políticos que apoyan a López Obrador pero me gusta mucho la gente la gente que está alrededor de esto cuando todavía después de 6 años me reúno me invitan luego en círculos de estudio que se formaron alrededor de la protesta en contra del fraude veo a la gente que sigue siendo muy consciente y sigue peleando y lo hace por ellos mismos o sea te digo esto no es un movimiento que sea de López Obrador es un movimiento de la gente yo creo te digo yo creo que es la es realmente y objetivamente es el único movimiento real y de dimensiones nacionales de dimensión nacional que efectivamente representa una alternativa a lo que estamos viviendo ahora lo que me temo es que en el 2006 creo yo que López Obrador tuvo los votos suficientes para llegar a la presidencia pero no tuvo la organización suficiente para defender esos votos ahora se tiene la organización suficiente para defender los votos lo que yo no estoy seguro es que se tengan esos votos todavía o que se vayan a tener esos votos necesarios no lo sé no lo sé pero más allá de eso y más allá del peje y más allá de Morena y más allá de Peña Nieto o de Cordero o de quien sea yo creo que no nos debería de importar quien llegue a la presidencia si fuéramos una sociedad repito informada y organizada no nos debería de importar quien llegue porque tendríamos la capacidad de hacer que estas personas gobiernen para todos y no para el grupito que se ha venido beneficiando desde hace desde hace casi 30 años creo que no respondí tu pregunta pero bueno eso es lo que creo si no yo creo que si la respondiste y te lo agradezco y hay una pregunta más igual de uno de los compañeros santuaristas este ¿qué opinas del juicio contra Calderón ante la Corte Internacional? pues yo estoy de acuerdo de hecho yo soy de las personas que lo he estado de alguna manera viendo yo creo que es muy importante que una de las cosas terribles 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 que 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 han dañado a México es la impunidad algunos dicen que es la corrupción pero yo creo que si si hubiera corrupción pero no hubiera impunidad las cosas serían distintas por supuesto vamos el mismo Calderón en uno de estos arranques de cinismo que tiene ha dicho lo mismo que la impunidad es es un terrible mal que afecta a la sociedad pues si tienes razón estoy de acuerdo con Calderón en eso y uno de los ejemplos de impunidad o hay bueno estamos frente a decenas y decenas y decenas de ejemplos de impunidad en México es el país de la impunidad es el país de las grandes diferencias y de la impunidad por decir algunas están muchas que ha solapado el propio Calderón como por ejemplo siendo candidato prometió que se iba a investigar al gober precioso Mario Marín y una vez que llegó a la presidencia se tomaba fotos con él a cada rato e iba a actos a Puebla en apoyo a Marín incluso hay la anécdota que en campaña en un acto en Puebla junto con Lidia Cacho Calderón fingió que firmaba una carta compromiso de que se iba a investigar a Marín fingió dice Lidia Cacho que cuando hizo la pantomima de que firmaba y cuando vieron el documento no estaba la firma en blanco obviamente que ha protegido a todos los actos de corrupción de la ex familia presidencial de los hermanos Brivies gente y bueno en su propio gobierno el secretario de seguridad pública tiene existen varias averiguaciones previas y existen declaraciones ministeriales más bien perdón no averiguaciones previas declaraciones ministeriales de gente que lo acusa de estar vinculado él y su gente más cercana con grupos del crimen organizado por declaraciones como esta es porque se ha metido a la cárcel a mucha gente como a al excandidato al gobierno de Quintana Roo del PRD Greg Sánchez o en fin a otras personas y bueno no se ha hecho nada en contra de este señor se protege desde los vamos desde el presidente ¿no? sí mientras Genaro García Luna siga en el gabinete seguridad pública cualquier discurso que puedan decir a favor de la seguridad del país se anula a sí mismo y bueno el propio Calderón es responsable de la situación actual del país y es responsable de una estrategia criminal una estrategia irresponsablemente criminal que lleva en su cuenta más de 50 mil muertos y 10 mil desaparecidos entonces yo creo que sí se debería de llamar a cuentas al señor y yo creo que sería algo muy importante y que en la medida en que marcaría un se marcaría un 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 precedente sí, sí, sí que los que vienen del camino la pensarían la pensarán dos veces está esa posibilidad hay gente trabajando en ello y yo espero que sí se logre sí, sí, sí esperemos también preguntitas de acá de la gente muy bien muy bien hay una que también insisto hace el compañero emisario Luis que cuál es cuál es la caricatura más difícil que has hecho en tu vida uy no pues son muchas todos los días todos los días me cuesta mucho trabajo lo disfruto mucho es un trabajo que disfruto mucho que realmente amo pero pero luego sí la sufro sí me cuesta mucho trabajo y fíjate que yo a mí algo que me cuesta mucho trabajo y que le envidio a muchos colegas es el humor yo siento que yo no tengo humor mis cartones no son chistosos no soy un humorista envidio a gente como el Fisgón que tiene mucho humor envidio mucho a gente como Trino que bueno a ver si es un humorista nato y yo no tengo ese humor entonces trato de compensarlo pues tratando de hacer un dibujo más elaborado o una idea un poco más más una crítica muy fuerte ¿no? porque no tengo humor siento que no tengo humor entonces cada día de veras ¿cuál es el cartón más difícil? pues el que hago cada día que hago cada día este es pues si es un pequeño reto cada día el lograr hacer un cartón o cinco cartones a la semana cada semana es debe ser pesado bueno para mí sí habrá caricaturistas que lo resuelvan muy rápido yo no a mí sí me cuesta trabajo pero bueno pues trato de hacerlo lo mejor posible muy bien a mí insisto me gustan mucho los los cartones que tú elaboras sobre todo los de la jornada me parecen muy certeros muy o sea que una imagen dice más que mil palabras realmente con tus cartones lo celebro mucho e insisto los intento subirlos todos al santuario y bueno vamos a otra vez con una pregunta aquí del chat porque efectivamente el compañero emisario tiene muchas dice ¿qué tipo de software manejas? exacto supongo que se refiere a programas de computadora pues hago mis cartones bueno generalmente los hago a lápiz y tinta china sobre sobre papel fabriano o cartulina y pero cuando lo digitalizo y lo trabajo lo hago en photoshop y muchos cartones los he hecho directamente en en el photoshop ya son cartones virtuales este pero es el único programa que se manejaría además de forma totalmente este pues aprendiendo sobre el error ¿no? sí indudablemente echando a perderse aprendiendo si no no estudié cómo manejar el photoshop ni nada todo ha sido totalmente lírico sí también está una pregunta del ha sido visitante del santuario de Soma Crudo que dice señor Hernández ¿qué es lo que no le gusta de López Obrador? así tal cual lo pregunto no me gusta lo que no me gusta que es lo que más lo que menos me gusta de él es su pragmatismo que lo ha llevado a acercarse a gente que me parece que es bastante dañina y bastante y muy poco confiable gente como Camacho Solís gente como Dante Delgado gente vamos como el mismo René Bejarano obviamente gente como Ponce ¿no? es que Ponce fue un empleado realmente no no era cercano a él no a mí no era de su grupo cercano a colaboradores ni mucho menos fue un empleado que casi que heredó él decidió mantenerlo en el cargo porque Ponce era el que había de alguna manera el que había llevado el caso del hermano de Carlos Salinas Raúl Salinas fue casi casi el que metió al bote Raúl Salinas entonces le pareció que era este un buen elemento pero no tengo gente como Cacho gente como hay unos que no son muy conocidos pero que son bastante peligrosos hay un tal Guadarrama que es un perredista del estado de Hidalgo que es verdaderamente un tipo nefasto en fin entonces ha habido gente que que por cuestiones pragmáticas de amarres políticos pues decide aceptarlos si bien no de manera muy cercana a él pero pues si llega a acuerdos con ellos y eso yo creo que ha dañado mucho su propia imagen ha dañado a él y a su movimiento y es es una cosa que a los que a los que creen en él y confían en él y confían en el movimiento pues obviamente no lo ven con buenos ojos ¿no? eso es lo que básicamente no me gusta del observador y le he hecho varios cartones criticando eso dice Black Saint ¿qué opinas de Felipe Calderón que es miembro del Club de Roma? no entendí la pregunta no sé que es el Club de Roma y honestamente yo tampoco si la había visto no le puedo contestar pero no no la entendí entonces por eso dije la omito porque no no desconozco realmente el tema del cual está hablando el compañero entonces bueno si te parece pasamos a otra a otra que aquí te hace el visitante Le Tour de France que dice gente como Moneda Hernández tan crítica al gobierno ¿está dispuesta a alguna vez ocupar cargos públicos? no de ninguna manera no 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 es una de mis máximas en la vida es que los profesionales hagan su trabajo si yo no me atrevo a arreglar este si se descompone el timbre de mi casa yo no lo arreglo porque yo no sé de electricidad entonces que le hablo a un electricista que venga y lo arregle claro yo no voy a cometer el error de 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 tratar de de dedicarme a algo para lo que no sirvo vamos fíjate me han invitado por ejemplo a escribir una columna en un medio pues no yo no escribo bueno si escribo pues pero no siento que estaría yo engañando a la gente por por ejercer de manera profesional algo para lo cual yo no estoy capacitado y que no es mi oficio mi oficio es ser caricaturista y ese va a ser siempre este yo creo que yo lo haría tan mal como político como ellos lo harían tan mal como caricaturistas pues si zapatero a tus zapatos sin duda lo tuyo es es este hacer las las los cartones porque definitivamente si lo haces muy bien públicamente la admiración y el respeto del santuario hacia tus tus cartones son buenísimos y en verdad pues es un honor que estés aquí vamos a seguir con unas poquitas preguntas más para que no te tampoco te desvelemos mucho dice que el señor Hernández lo hace a mano a qué se refiere pues a tus cartones a veces sí 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 definitivamente este deben estar hablando sobre ello porque lo comentaste hace un momento no que no bueno que eso es el photoshop pero también este pues con la pluma y la tinta china no creo yo tú fuiste el que dibujaste no hace mucho el bester no bueno pues lo he dibujado miles de veces en el chamuco a lo mejor es una portada que hice hace unos números sí una portada toda la portada del chamuco era la cara del bester era una portada bastante terrorífica sin duda sin duda sí no debe ser grato dibujar a esa señora mira también Alfredo Velase te hace una pregunta ¿cuál es tu opinión Moneda Hernández sobre Porfirio Muñoz Ledo? me parece un político muy inteligente un polemista muy inteligente muy brillante igual hay muchas cosas que no me gustan de él me parece que evidentemente priista de casi toda la vida se ha manejado supongo que se sigue manejando bajo los principios priistas de hace unas décadas ¿no? de esta disciplina priista la cual pues le hizo en muchos momentos no ser crítico o autocrítico con muchas cosas aunque finalmente lo hizo ¿no? y por eso sale del PRI junto con Cárdenas me parece que es muy ególatra este que a veces lo vence la soberbia este finalmente creo que es un político ya obviamente en el en el final de su carrera política con cualidades que estaría bien aprovechar ha sido muy oportunista lo fue en el 2000 al acercarse a Fox entonces pues tiene me parece que tiene sus sus aspectos positivos y negativos pues como casi todo en la vida ¿no? ok y no si vas vas bueno ya me corté ¿qué pasó? ¿qué pasó? no es que pensé que se me había caído la transmisión pero aquí estoy este también nos pregunta el compañero emisario Luis Manuel Hernández ¿qué opinas de Noroña Mario de Constanzo Jaime Cárdenas y el grupo del PT bueno en diputados? ¿qué opino del grupo del PT? de Fernández este Gerardo ay se me olvidó su primer apellido Fernández Noroña Fernández Gerardo Fernández Noroña me parece que es un político no muy brillante muy aguerrido eso sí me parece muy me gusta que me gusta su actitud en cuanto a a no dejar pasar las cosas a tratar de mantener una memoria sobre lo que ha sucedido en el país esto que hace cada primero de mes de reclamar a Calderón por su por su imposición o reclamar a Calderón y a la gente que impuso a Calderón en la presidencia con esta frase de ni perdón ni olvido me parece muy bien me parece que es bueno que se hagan esas cosas no me gusta su su estilo pues me parece que que este estilo como de de bravucón de cantina no ayuda en nada a a lo que es el quehacer político me parece que el ser un bravucón en ese sentido un bravucón machista no lo hace lo pone en el nivel de gente como Fernández de Ceballos en sus tiempos de bravucón de cantina y de mucha otra gente que pareciera que ven la el ejercicio de la política como una especie de de constante demostración de hombría y de valentía pareciera que por sobre la reflexión y por sobre el debate con inteligencia estuviera la firmeza testicular ¿no? de los de los de los de los que participan ¿no? sí o sea resulta que tenerlos bien puestos es muy importante pues yo no le veo el caso en ese sentido eso no me gusta a nadie me parece que le resta toda la 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 posible eh parte positiva que pudiera tener el que un personaje ejerza o te digo que hacer político con base en sus convicciones se pierde cuando se trata de pelear y de bravuconear a lo tonto eh y como él es el como que el que lleva la voz cantante en en el grupo parlamentario del PT eh me parece que opaca a gente eh como mucho más prudente Maris de Constanza no, 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 no como Jaime Cárdenas Maris de Constanza también tiene esto lo cual me parece lamentable porque es un tipo que en cuestiones económicas tiene mucho mucho discurso muchos datos muchas cosas que pueden aportar y que cuando empiezan con el insulto este pierden mucho ¿no? sobre todo te hablo por lo que luego los leo en Twitter que si se agarran pleitos con todo mundo a lo tonto creo yo ¿verdad? si en ocasiones definitivamente es un poco más recomendable la mesura por cierto está aquí perdón por el cambio un poquito abrupto de tema está aquí la presidenta del club de Tobin Cecil Carreras hola exacto sí, sí, sí como sé que tienen una cercanía entonces bueno quería mandarle los saludos de ella que aquí está escuchándonos y bueno vamos a pasar a una pregunta también que le hizo Calufo Torres que dice ¿cuál cree usted que será el candidato del PAN para el 2012? ¿del PAN? bueno esto parece indicar que va a ser Ernesto Cordero da la impresión de que Calderón trata de imponerlo como de lugar lo cual me parece que sería muy divertido porque porque el tipo es es realmente una nulidad o sea para mí como caricaturista me parece fantástico está muy chistoso de hacer caricaturas de él es muy fácil tiene cara de caricatura tiene cara de tonto es muy mediocre me parece que sería un pésimo candidato no tiene la menor carisma sería yo creo que igual o peor de candidato que Calderón por lo tanto podría incluso hasta ser presidente eso parece indicar ahora yo lo que creo fíjate que hace rato por ahí vi que alguien me preguntaba que por qué doy por hecho que el próximo presidente va a ser Peña Nieto no lo doy por hecho nunca lo he dado por hecho hace un momento dije que si llegaba me iba a gastar mucha tinta china en su copete pero no no lo he dado por hecho yo creo que a veces me da la impresión mira yo lo que creo de eso estoy seguro que estoy seguro que los presidentes no los decidimos la mayoría de los mexicanos los decide un grupo muy pequeño de gente muy poderosa y lo decide con base a quien garantiza mejor el mantenimiento de sus privilegios la continuación de sus privilegios quien mejor les garantice que sigan teniendo todos los privilegios que tienen ese va a ser el próximo presidente a menos que nosotros lo impidamos pero si no lo logramos impedir eso va a suceder ahora quien es quien mejor se los garantiza no sé a veces me da la impresión que por ejemplo que sucedió en el año 2000 en el año 2000 ganó Fox no porque fuera un gran candidato no porque tuviera una gran propuesta no porque realmente representara un cambio sino porque era quien mejor les garantizaba a estas personas que se mantuvieron sus privilegios era mejor que ganara el candidato opositor y además con un gran margen y con un apoyo de la gente que realmente quería que perdiera el PRI les garantizaba más eso esa estabilidad política que tratar de imponer a fuerzas que ganara el candidato del PRI la bastida por lo tanto se decidió que no se echaran la maquinaria del fraude y que dejar que ganara Fox sabiendo que el triunfo de Fox no iba a representar de ninguna manera ningún cambio en el modelo económico ni en los privilegios de esta gente entonces ahora va a pasar algo similar o al menos esa es la intención de ellos que gane quien mejor les sirva y en una de esas ves que ahora están con los candidatos ciudadanos y mucha gente se cree este discurso de los candidatos ciudadanos en una de esas hasta podría funcionar les el discurso progresista entre comillas de una mujer en la presidencia como ves muy progresista muy avanzada políticamente muy correcto muy bien en una de esas de repente se dan cuenta que les funciona y van a empezar a inflar pues la única candidata que se está perfilando para ello que es Vázquez Mota un personaje totalmente gris oportunista también que se ha manejado siempre a la sombra de otros que siempre ha manejado en todos los lugares donde ha estado se ha servido con la cuchara grande sin ninguna experiencia de gobierno pero no importa si de pronto ven que les funciona hasta hasta ella podrían este la puede intentar imponer esa es la impresión que me da entonces que triste ese nivel creo que yo creo que el candidato a la presidencia del PAN va a ser Cordero Calderón lo va a tratar de imponer a coste de lo que sea pero de pronto me da esa impresión de que tal vez podría suceder eso lo que sí te digo estoy seguro es que la intención es que el próximo presidente sea el que mejor convenga y el que mejor les garantice la continuación de sus privilegios si totalmente si es uno que da la apariencia otra vez como en el 2000 de que vaya un cambio pues ya se van a apoyar sea quien sea y claro la desilusión después pues va a ser igual o peor que en el 2000 ay que terrible ese augurio no pues es que sí pues es lo que yo creo mira yo soy igual soy pésimo analista político y todo lo que estoy diciendo son por las burradas pero pero eso es lo que pienso no es es muy válida su opinión este Monero Hernández pero sí creo un poquito pesimista y bueno pero hay otra pregunta que me gustaría que contestaras aquí esta noche que nos hace el compañero Goku Sayayin que dice Monero Hernández ¿a quién ves como candidato de la izquierda? Ebrard o AMLO y a quién apoyarías tú? a AMLO definitivamente votaría por López Obrador sigo pensando que es sigo pensando que es como lo dije hace rato la alternativa yo no creo que sea la mejor opción creo que es la única creo que tiene creo que López Obrador tiene muchos defectos tiene defectos que puedes encontrar en muchos otros políticos pero siento que tiene algunas virtudes que no encuentras en otros políticos y una de ellas es la honestidad yo sí creo en contra de de toda la campaña que de más campañas que lleva años y años en su contra sí del peligro yo creo que López Obrador es una persona que no busca enriquecerse por medios de cargos públicos no lo ha hecho pues no lo ha hecho totalmente de acuerdo y me consta pues que que no se ha enriquecido ni que no tiene esa intención y yo creo que eso es ya es ganancia Ebrard Ebrard no me gusta yo creo que lo único que me gusta del del gobierno de Ebrard en el Instituto Federal fue es y que no es cosa menor fue este avance muy importante que se dio en la en materia de de la despenalización del aborto y de la y de las de los matrimonios matrimonios homosexuales matrimonios homosexuales yo creo que estas dos causas causas totalmente progresistas realmente progresistas son un gran logro yo para mí es el gran logro del gobierno de Ebrard pero siento que en otras cosas ha quedado totalmente ha fallado mucho ha fallado muchísimo la ciudad es un caos no está funcionando la ciudad como debe funcionar que no la ciudad de obras de manera me parece yo este totalmente innecesaria no innecesaria este si si algo que me preocupa mucho es la aplicación de la justicia en la ciudad de México en su gobierno con este señor Mancera hemos visto como ha habido ya bastantes casos de personas inocentes acusadas y encarceladas de manera injusta el caso del estudiante de la UNAM que se acusó de asesinato de un profesor el sobrino de un colega caricaturista colaborador del chamoco está en la cárcel acusado también de manera injusta en fin se están creando culpables a modo y esas prácticas pues ya no se veían desde que afortunadamente el PRI no gobierna la ciudad de México y que hayan renacido en este gobierno me parece muy lamentable y este gusto por por parte de Marcelo Ebrard de querer ser un clon de Peña Nieto en las cuestiones más frívolas y superficiales que puede haber tratar a fuerzas de llegar a este sector de la gente me parece que pues que no es muy afortunado de su parte si si yo también coincido con ese punto de vista Moneda Hernández porque como vivimos aquí en el distrito federal sabemos que estos últimos años con Ebrard no han sido ni por mucho este bueno no ha sido al contrario ha sido bastante negativa su actuación al frente del gobierno del distrito federal pero bueno también después de mi opinión el dato inútil de la noche quería saber también más bien pedirte que por favor nos contestes la pregunta que hace el hijo del santo respecto a tu opinión sobre el voto nulo no estoy de acuerdo con el voto nulo me parece que que no sirve de nada el anular el voto simplemente el voto nulo no cuenta entonces anular un voto no decide una elección a menos que el 100% de los votantes lo anulara cosa muy casi imposible de que suceda yo creo que el voto nulo favorece a al candidato o al partido con mejor estructura como para poderme movilizar a gente a votantes y además siento que es una forma de protesta aislada una forma de protesta muy individual anónima individual aislada y yo estoy más a favor de la organización colectiva más que de protestas individuales personalizadas ¿no? parece que es bien importante la colectividad porque esto lo que sucede en este país nos incumbe a todos a todos absolutamente a todos seamos compañeros no compañeros coincidamos discrepemos seamos este estudiantes empleados viejos jóvenes a todos nos afecta claro y yo creo que si pensamos de manera colectiva si hacemos a un lado pues este egoísmo que se ha tratado de de promocionar en los medios oficiales en los medios institucionales por parte de 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 la gente los algunos que se les llaman líderes de opinión de que mientras a mí me va bien lo demás no importa ¿no? exacto eso pues no nos va a traer bien a a una colectividad como la que somos entonces en ese sentido no me parece que el voto nulo no pues si no no arregla nada pues a lo mejor uno se siente bien anulando el voto fíjate que en todo caso estaría más de acuerdo en el abstencionismo si nadie me convence pues no voy a votar y ya pero si voy y anulo el voto ese voto no se va a sumar este imagínate que el 90% de la gente acude a las a las urnas este y una gran cantidad de votos nulos una enorme cantidad de votos nulos pues sí pero cuando se hable de cifras se va a decir que la participación fue muy grande no en cambio si la gente no va entonces hay un abstencionismo que que está jugando un papel pero este argumento de que si anulas tu voto entonces no hombre los candidatos se van a preocupar los políticos se van a preocupar mucho porque la gente está anulando su voto pues les vale es más les funciona muy bien entonces te digo estoy más a favor de la organización colectiva que de que de la protesta aislada me parece correcto y bueno se está con manzanas no digo si estamos en una democracia gana el que tiene más votos anular voto nulo desde mi punto de vista si eso es un error y bueno una pregunta que te hacen la elección se va a hacer y uno de los candidatos va a ganar vayamos a votar o no anulemos nuestro voto o no uno va a ganar entonces bueno ok pues vamos a organizarnos para que gane el que el que el que queramos el que mejor convenga y por eso te decía hace rato y si pierde ese este bueno vamos a organizarnos para que el que gane haga bien su trabajo sí sí pero perdón interrumpí algo me ibas a preguntar simplemente preocupes es que llegó una pregunta vía twitter de óscar mateus que dice monero hernández quien para el gdf en el 2012 híjole esa es la gran pregunta fíjate que la otra yo estaba pensando lograr se cree presidenciable y resulta que es muy probable que se pierda que su partido pierda en el df en el 2012 entonces no entiendo la lógica de eso verdad pero bueno está yo no veo ahorita no veo a nadie con con la capacidad con el el tamaño para que sea un candidato que a mí me parezca con grandes posibilidades o con grandes que me entusiasme pues y fíjate que eso no había pasado en el 97 bueno pues Coutemoc era como un buen candidato ¿no? un candidato político importante con trayectoria con autoridad moral en fin en el 2000 pues bueno López Obrador un luchador social también que incluso se hizo no solo trabajó la candidatura sino que se hizo indispensable como candidato ¿no? igual que en el 2006 en el 2006 Ebrard bueno nunca me gustó mucho pero me parecía que en China era la mejor opción se dio que Ebrard finalmente bueno pues era alguien que había estado trabajando desde tiempo atrás con causas sociales y que aparte tenía experiencia porque fue parte del gobierno del departamento del Distrito Federal cuando Camacho Solís fue regente entonces bueno pero ahorita si no veo la verdad y aparte Ebrard tuvo la gran fortuna de que el gobierno del Obrador le dio muchísimos votos ¿no? incluso la candidatura del Obrador le dio muchísimos votos pero ahora si no veo no veo ninguno de los que se mencionan por parte de la izquierda estoy hablando Mario Delgado no me parece ni lo conozco pues no puedo decir absolutamente nada de él porque no lo conozco no sé qué ha hecho bien ni qué ha hecho mal Martí Batres me parece es una persona congruente que ha trabajado desde hace muchos años pero no le veo no lo veo como un personaje con una capacidad que me convenza este pues Barrales tampoco en fin no veo no veo quién y por parte del Pantos menos Demetrio Sodi me parece realmente lamentable no sé quién más este Mariana Gómez del Campo bueno es una broma este y resulta que quien está mejor posicionado es Beatriz Paredes ¿no? o sea un exacto espécimen del del pridinosáurico así y tan mal estamos y pues bueno pues ojalá no porque existe el riesgo de que existe el riesgo de que el DF lo pierda la izquierda partidista si lo hace merecido lo tendrá porque realmente el PRD que es el partido más importante de izquierda en México no se ha dado cuenta desde hace muchos años tiró por la borda todo lo que había su prestigio su autoridad moral que tuvo desde su nacimiento nunca entendió la importancia que es que haya un partido fuerte de izquierda no solo en México en cualquier parte del mundo y es de una irresponsabilidad todo lo que ha hecho el PRD como partido y los otros son partidos muy pequeños muy disparejos y que yo no veo ahorita de qué manera puedan conservar el Distrito Federal a menos lo único es que o que Martí Batres creciera muchísimo que no lo veo o que apareciera un nuevo candidato por ahí que no sabemos quién es estaba candidatando Muñoz Ledo me parece ya como dije un político en el final de su carrera sí eso la verdad no veo no veo por dónde ay qué qué difícil está estamos deprimiéndonos aquí ¿verdad? muy bonito sí sí un poquito un poquito este bueno creo que ya es tiempo de dejarte descansar Muñoz Hernández nada más quisiera pedirte por favor unas últimas palabras aquí para el santuario y los santos y santuaristas que estamos aquí presentes muy atentos escuchando y insisto honrados de tener tu presencia aquí con nosotros este no pues muchas gracias muchas gracias cuando me vuelven a invitar cuando tú quieras créeme que el santuario está abierto para para todos ustedes para los moneros para las personas que quieren un cambio en este país y yo celebro muchísimo que hayas accedido a esta entrevista fue así como que improvisada pero de verdad muchas 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 gracias por estar aquí esta noche e insisto yo sí quisiera que compartieras lo que tú quisieras en este momento con los santos que están ahí en el iustre escuchándote pues mira yo sé que ha sido una plática muy deprimente muy muy negativa y esto que te platicaba hace rato de cómo este discurso de la polarización y de los rencores se ha ha logrado imponerse en una buena parte de la sociedad este concepto de la fuerza y de la violencia y de la velicosidad por sobre cuestiones mucho más positivas este me parece que es algo que deberíamos de de tener muy consciente y encontrar la manera de de neutralizarlo de darle la vuelta yo creo que te digo la única manera que yo veo es esto de informándonos y organizándonos pero hay muchas maneras de hacerlo de hacerlo de manera creativa de manera ingeniosa con con el arte con la música con con la cultura con cosas mucho más mucho más edificantes yo creo que por ahí es por donde debemos de de buscar salidas y tratar de de acompañarnos con con la gente cercana y también con la gente con la que no estamos de acuerdo con la gente que piensa distinto distinto a nosotros se pusieron de moda las alianzas entre diferentes pero las alianzas en el poder las alianzas de líderes de partidos yo creo que si hay que hacer alianzas con los que son totalmente distintos a nosotros pero hay que hacerlas abajo entre la gente exacto porque como te decía hace rato lo que está sucediendo nos afecta a todos igual a la gente nos afecta igual a la gente que simpatiza con el pan este le afecta igual todo lo que está pasando claro que a que a nosotros o que a cualquiera persona entonces pues es invitar a todos a que busquemos estas maneras juntos maneras más más innovadoras y más más eficaces digo aunque no sean innovadoras pero que funcionen que nos hagan organizarnos y reconocernos como una colectividad que tiene que estar junta para poder lograr cosas en beneficio de todos que rollo verdad no no me encantó me encantó esa bueno que hago monos porque dice que porque no quise opinar de Noronha claro que opinas de Noronha tus o tres dicen que no quise opinar de Noronha yo yo creo que si revisan la entrevista en su totalidad se darán cuenta de lo que opinaste de de Fernando de Gerardo Fernández Noronha ya por eso ya no la comenté porque ya a redundar me parece creo yo pues sí bueno oye pues muchas gracias no 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 de verdad insisto cinco mil gracias a ti por haber accedido y bueno como ya dijiste que este que si te agradaría participar de nuevo con nosotros pues ya ya agendaremos próximamente y será un orgullo para nosotros tenerte aquí otra vez en el santuario ahora sí con con el titular que es Ruiz Salgado el santo que creo que pregunta ¿para qué? no bueno checábamos pero sí muchas gracias y cuando podamos coordinar agendas porque eso de Miss Bala y todo que me dejaste un poquito plantada ¿y qué crees? que no fui no fui tuve mucho trabajo y ya no pude ir sí perdón tres veces dos veces pospusimos esta plática así ocho días porque estaba invitado a la premier de Miss Bala y no pude asistir ya ni te dije porque bueno pues ya suponía yo que ya tendrían organizado el programa de otra manera pero bueno ya se hizo y qué bueno y hay que organizar otra y que se repita me parece muy bien muchísimas gracias insisto Monero Hernández es un privilegio un orgullo haberte podido entrevistar aquí en el santuario y pues bueno gaznate este a la hora que tú quieras ya podemos cortar tienes que dar el 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 saludo inicial y final sale ok está bien buenos santos y santas santuaristas buenos días buenas tardes buenas noches nos leemos escuchamos y vemos próximamente salud ya corta corta